La reina Sofía reaparece en medio del dolor, para dar consuelo en medio del recuerdo más devastador. La reina Sofía reapareció este martes en una de sus citas más emotivas y esperadas del año, relacionada con una de las causas en las que más involucrada se encuentra. Se trata de la conmemoración del 40 aniversario de la Fundación de la Asociación Víctimas del Terrorismo, celebrada en el Museo Nacional de Arte que lleva su nombre. Además de su presidio en esta importante celebración la reina Sofía también apoyó una nueva campaña por parte de esta asociación, que se presentó bajo el nombre AVT, 40 años trabajando por y con las víctimas. La emérita como siempre hizo gala de su puntualidad en este evento que contó con varias intervenciones y actos en los que participaron algunos miembros destacados y contó con la participación de la periodista Ana San Boal como maestra de ceremonias. Para la reina Sofía todos y cada uno de los discursos expuestos por los ponentes, obtuvieron su máxima atención pues destacaba el trabajo sostenido por parte de esta organización a través de cuatro décadas de historia y los planes que desarrollarán a futuro para seguir adelante. En la actualidad, la AVT sigue siendo tan necesaria como al principio. Hoy, 40 años después, debemos trabajar para que no nos hagan invisibles. Porque eso significaría enterrar nuestras reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia. Palabras de Maite Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo. En este sentido, también otros invitados como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, aprovechó la oportunidad para ofrecer un breve discurso en el que ratificó su lealtad y compromiso hacia la corona en atención a la presencia de la reina Sofía con quien había posado en las fotos de familia previo al evento y con quien compartió lugar en esta ceremonia. En cuanto al trabajo que sostiene la madre del rey Felipe con esta organización y otras afines, ya había sido condecorada el pasado 5 de noviembre por parte de Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia en un acto solemne en el Palacio de la Zarzuela, donde recibió una medalla de honor y un diploma que valora su esfuerzo y compromiso con esta importante causa de lucha. Por medio de esta gala se pudo conocer que uno de los máximos objetivos que se ha propuesto la Asociación Víctimas del Terrorismo, es la de masificar la información y que se extienda a las generaciones más jóvenes para que puedan conocer la historia y vincularse con todas las actividades que lleva adelante esta organización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.